Música Buenas tardes a todo el pueblo hondureño La sociedad civil en el municipio del Paraíso ha propuesto a la Corporación Municipal Paraíseña la construcción del centro del adulto mayor esto con la finalidad de poder atencionar a los abuelos y a las abuelitas que tanto se requiere brindándoles un servicio integral Escuchemos al doctor Eber Soriano quien es parte de la sociedad civil paraíseña una persona muy altruista que ha hecho dicha propuesta Sí, hemos hecho presente aquí porque el Paraíso lo que es el Paraíso, el Paraíso hemos tomado la decisión de hacer el primer centro geriátrico de día eso es para la atención integral de nuestros adultos mayores es para darle una mejor calidad de vida una mejor calidad de atención mejor calidad de todo ¿verdad? y aquí nosotros necesitamos desarrollar lo que es nuestro municipio y darle la mayor atención en enfermedades en lo que es alimentación vestuarios, medicamentos y todo ¿alrededor de cuántos adultos han visualizado de acuerdo a la población doctor y que sabemos que es una de las poblaciones más vulnerables que no tiene acceso a lo que es salud y a otros aspectos? Mire, según el Instituto Nacional de Estadística porque nosotros nos basamos con eso no hipotéticamente andamos entre el 35 y 40 por ciento se decía que el 45 por ciento pero miremos lo que pasó en nuestra población mayor con esta pandemia entonces esto se modifica ¿verdad? y miramos nosotros que la mayor cantidad de decesos fueron personas arriba de los 50, 60, 70 años por su parte la alcaldesa Ligia Lainez detalló que con las alianzas es posible este centro del adulto mayor esto para tensionar de una mejor manera a los abuelitos continuamos ahora con más información a través de su telenoticero hoy mismo edición estelar televidentes de noticeros hoy mismo de Comayagua les informamos que el ministerio público informa sobre el proceso legal en contra de un docente que presentó calificaciones falsas para poder obtener una plaza escuchemos a continuación a Carlos Ávila vocero de esta institución la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de Comayagua logró que la Corte de Apelaciones revocara un sobreseguimiento provisional y dictara autodeformal procesamiento en contra de un docente que en el año 2014 fue contratado como subdirector de una escuela en el sector de La Paz habiendo presentado calificaciones falsificadas de acuerdo a la documentación soporte que tiene la Fiscalía Especial para la Transparencia de acuerdo con el expediente él obtuvo una calificación de 54% en el examen para someterse a concurso sin embargo presentó un documento donde acreditaba que tenía 75% siendo contratado así para adoptar al cargo que él aplicaba la Fiscalía Especial para la Transparencia una vez que conoció la denuncia que se desprende de la ASJ Asociación para una Sociedad Más Justa y realizó las investigaciones junto a la DPI encontrando todos los documentos que respaldan este requerimiento fiscal que se presentó en contra del docente mismo que un juzgado le había dictado un sobreseguimiento provisional pero ahora con el recurso de apelación presentado por la Fiscalía se logró que se revocara ese sobreseguimiento y ahora se sigue el proceso penal en contra del docente que en los próximos días comparecerá ya la siguiente audiencia del proceso penal con el informe que desde Comayagua pasamos a los estudios principales de los noticieros hoy mismo La noticia positiva es presentada gracias a óptica popular la mejor óptica de Honduras Muchísimas gracias Nelly Martínez desde Comayagua estamos en San Pedro Sula con la noticia positiva me acompaña Mabel Medina ella es una sanpedrana que convierte cualquier artículo común en una obra de arte con sus diseños Mabel ¿de qué se trata este emprendimiento? Sí, buenas noches gracias por la oportunidad bueno mi emprendimiento se trata sobre pintura puedo pintar sobre cualquier superficie especialmente sobre tela pero también pinto sobre sandalias pinto sobre gorras paredes madera entonces como pueden ver cualquier objeto puede ser convertido en una obra de arte con un poco de pintura ¿desde cuándo inicia? bueno ¿de dónde surge este talento? ¿de pintar Mabel? bueno yo empecé desde el 2011 y empezó como una terapia yo era me dedicaba solo a mis hijas era mamá 100% y cuando ya mis hijas empezaron a ser más grandecitas empecé yo a buscar que ocupar mi tiempo y así es como nace empecé con capital cero empecé pintando como terapia nada más y poco a poco ahora ya mis obras ya hay unas que están exportadas a Canadá Estados Unidos Europa Asia incluso hay unas obras por allá que excelente Mabel para finalizar regálenos las redes sociales y si hay un número de teléfono para que la gente pueda hacer sus pedidos si mi red en Facebook estoy como Dibel y en Instagram como Dibel y mi teléfono es el 9821 4111 muchísimas gracias Mabel Medina la sanpedrana que convierte artículos como chancletas camisas en una obra de arte si puede también usted apoyarla ahí está su número de teléfono y la encuentro en redes sociales como Dibel esta es nuestra noticia positiva desde San Pedro Continuamos con más información en noticieros hoy mismo La noticia positiva fue presentada gracias a óptica popular la mejor óptica de Honduras Muchas gracias aquí les saludamos desde Choluteca pues hoy se informó la muerte de una persona adulto mayor de 77 años a causa de COVID llegó tarde ya tenía toda la vacuna según la información que brinda Merari Avilés es la portavoz del hospital del sur esto es lo que nos manifestó nosotros como hospital queremos informar que en esta semana tuvimos el ingreso de tres pacientes todos adultos dos en condición estable y uno en condición crítica sin embargo lamentablemente reportamos que el día de ayer a las 11 y 45 de la noche nuestro paciente en estado crítico del sexo masculino de 77 años de edad falleció reportamos este deceso sin embargo reportamos que los pacientes que continúan en el hospital ingresados están en condición estable Avilés manifestó además de que es importante la aplicación de las vacunas completar su ciclo para evitar más muertes y sobre todo aquellas personas que tengan indicios de esta enfermedad del COVID que asistan temprano para salvarles la vida caso contrario pues cuando llegan en estado crítico la situación se empeora y ocurre esto la muerte es un reporte desde Choluteca de Javier Palma continuamos con más información aquí en su noticiero hoy mismo gracias buenas tardes Javier Palma desde Choluteca es un gusto saludarle aquí en la ceiba continúan las noticias y es que tienen que ver con el sector ganadero ellos han estado produciendo de manera normal sin embargo algunos de ellos han reportado pérdidas económicas debido a las últimas protestas o tomas en los diferentes ejes carreteros de Honduras Naumonge amplía productores de leche de Atlántida Colón y parte de Lloro reportan pérdidas ya que los carros recolectores no han podido llegar específicamente a los municipios de Oranchito Tocóa y Bonito Oriental producto de las tomas de carretera en la zona ahorita nuestros compañeros digamos en la zona de Oranchito están siendo bastante afectados y una parte también de Colón para que mencionarle acuérdense que nosotros vivimos nosotros no paramos de trabajar los ganaderos siempre están en un nivel de costo que no pueden parar entonces ellos siempre tienen que estar trabajando y produciendo leche y es un producto perecedero entonces eso nos causa bastantes pérdidas los ganaderos en el Atlántico han estado produciendo de manera normal en comparación a otros sectores del país no obstante siempre están atentos ante las negociaciones con el gobierno para la petición del aumento a el litro de leche se está perdiendo realmente y usted sabe que se trabaja para ganar algo verdad para que quede para la comida para los estudios de los hijos entonces es bien difícil la situación amén de que la situación en nuestro país en el mundo vaya cambiando porque esto se ha dado debido a los altos costos de los insumos producidos por la pandemia por la guerra famosa que se está dando allá afuera en las últimas horas las tomas en el departamento de Colón fueron suspendidas a la espera de una respuesta por las autoridades competentes ya que esto podría afectar aún más la economía en los diferentes rubros en la ceiba naúm monje noticieros hoy mismo bien mi reporte desde la novia de honduras mientras tanto vamos a una pausa comercial en noticieros hoy mismo muchas gracias aquí en la ciudad del progreso la policía ha remitido a los tribunales de justicia a tres presuntos pandilleros ya que fueron capturados en posición de más de 100 envoltorios de supuesta marihuana y también supuesta cocaína Oscar Sevilla portavoz policial así es se han detenido a tres supuestos miembros del grupo delictivo organizado Mara MS 13 Salvatrucha en la comunidad de las brisas de libertad esto al sector norte del municipio del progreso este es producto de las labores de seguimiento ubicación y vigilancia ejecutados por agentes de la dirección policial de investigación criminal en combate al microtráfico de drogas se les ha decomisado varios envoltorios plásticos transparentes conteniendo supuestamente drogas como es marihuana de la especie crispy y también polvo blanco supuestamente cocaína que está valorado en aproximadamente unos 12 mil 13 mil lempiras en la venta en el mercado de las drogas ¿cuántos envoltorios? fueron 143 envoltorios 120 de esos envoltorios fueron de supuesta marihuana crispy y otros 20 envoltorios fueron por polvo blanco supuestamente cocaína declaraciones de Oscar Sevilla portavoz policial en el progreso y oro regreso a estudios muchas gracias a nuestro compañero Javier Omar Castillo del progreso y oro aquí en San Pedro Sula hoy en los tribunales de justicia se realizó una audiencia en el caso del exalcalde Rodolfo Padilla Sonseri a quien se le otorgó la otra nueva amnistía política y es por eso que escuchamos a continuación al portavoz de los tribunales de justicia Ruy Gabriel Barahona luego del desarrollo de la audiencia ad hoc en la causa sobre la aplicación del decreto de amnistía a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sonseri la jueza de letras penal resolvió decretar con lugar dicha petición de tal forma que se aplica el decreto de amnistía conforme a la retroactividad de la ley a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sonseri todo en base al decreto legislativo número 04 2022 del 4 de febrero del corriente año la jueza de letras también ha declarado extinguida tanto la acción o responsabilidad penal como el sobreseguimiento definitivo en relación a la imputación de los ilícitos penales de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el cual fue sometido en su momento y suspendió la medida cautelar sustitutiva impuesta en aquella fecha que era la presentación periódica una vez al mes ante la secretaría de lanzos y captura Palabras de Ruy Gabriel Barahona portavoz de los tribunales de justicia aquí en San Pedro Sula a continuación vamos con nuestro compañero Gustavo Valdés periodista de CNN en Ucrania Bien seguimos con más noticias desde la ciudad Puerto de la Ceiba las autoridades de turismo ya preparan actividades para lo que va a ser el gran carnaval en su edición 50 escuchemos desde el punto de vista económico porque es un derrame impresionante para todas las empresas de esta ciudad Puerto que venimos saliendo prácticamente de dos años de pandemia cero activación en sentido pues nos llena de alegría poder trabajar para generar oportunidades para todas las empresas locales totalmente nosotros ya comenzamos la misma verdad la actividad como tal la feria Isidra y gran carnaval internacional las actividades realizamos una alborada la elección de la reina posteriormente el corte de cinta la coronación que fue un espectáculo una puesta en escena maravillosa ahora mismo estamos trabajando en esta semana en la difusión de todo lo que vamos a tener con los siete carnavalitos en los barrios y colonias posteriormente también el día de la vela del santo patrón que es el día 13 verdad también estamos acompañando la asociación de ganaderos y agricultores con el lanzamiento de ellos el día sábado estamos trabajando en equipo por y para la ciudad porque esto genera pues esas oportunidades para todas las personas que viven dentro bien esta es la información desde la ciudad puerto de la ceiba ahora es tiempo de los deportes en noticeros hoy mismo y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus un plus de potencia un plus de protección uno una energía diferente ministerio público manifiesta su completo e irrestricto apoyo a la instalación de la Sisi con independencia y sostenida en el tiempo secretario asesor en materia de transparencia y corrupción Edmundo Orellana dice que Sisi debe instalarse más de dos periodos en el país misión de la ONU dice que siguen consultas sobre el pedido del gobierno para instalar un mecanismo contra la corrupción que sea independiente e imparcial en reunión de emergencia magistrados de corte suprema designan a juez natural para una nueva extradición en la primera audiencia hoy en Nueva York Estados Unidos Juan Carlos Bonilla pidió un defensor público la segunda audiencia será el 10 de junio el departamento de justicia de Estados Unidos reveló que Juan Carlos Bonilla explotó su cargo de director de la policía nacional para proteger a narcotraficantes queda suspendido paro del transporte de carga al llegar a un acuerdo el gobierno empresarios y transportistas paro de transportistas generó escasez de combustibles y un caos en las gasolineras y terminales de transporte interurbano esta noche en porque nos importa se vislumbra una esperanza para eliminar la violencia contra la mujer en Honduras esto es terrible porque lastra el desarrollo del país porque afecta los derechos humanos de prácticamente la mitad de la población del país los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus un plus de potencia un plus de protección uno una energía diferente este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar la noticia del día es presentada por Cooperativa Elga afíliate y gánate uno de los 50 paquetes todo incluido a Roatán bueno finalmente con la mediación del gobierno los transportistas de carga lograron esta tarde un acuerdo con los empresarios para el pago de la tarifa real de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido y suspendieron el paro este es el acuerdo entre el gobierno de la república los concesionarios del servicio del transporte público de carga general y especializada y el consejo hondureño de la empresa privada primero los concesionarios del servicio de transporte público de carga general y especializada se comprometen a reanudar las actividades del sistema de transporte público de carga con la suscripción del presente acuerdo o sea se suspende el paro y se reinician las actividades del transporte público de carga segundo el COEP la empresa privada manifiesta que son respetuosos de la ley por lo tanto al estar las tarifas establecidas en la ley debe cumplirse con el pago de las mismas y exhorta a todos sus agremiados a nivel nacional a su cumplimiento tercero el gobierno de la república se compromete a establecer las condiciones pertinentes con el propósito de mantener un equilibrio entre el sector privado que demanda servicios de transporte usuarios y los concesionarios de transporte que prestan este servicio cuarto el gobierno de la república se compromete al cumplimiento de los demás acuerdos a saber veda reglamento especial de pesos y dimensiones cabotaje nacional iniciativa de ley para establecer las sanciones en caso de incumplimiento del pago de las tarifas mínimas suscripción del convenio instituto hondureño de transporte terrestre servicio de administración de rentas SAR esto se firmó a las hoy al mediodía después de mediodía a los 11 días del mes de mayo de 2022 luego de tres días de paro del transporte de carga pesada y que evidentemente provocó una serie de trastornos a nivel nacional aquí están las declaraciones de todas las partes ahorita llamen para que se pare el top para que el paro se interrumpa porque es el bienestar de todos de ustedes de nosotros y del pueblo ya se giró instrucciones a los compañeros de que suspendamos el paro pues ha sido una jornada pesada cansada y también pues con algún efecto sobre todo el país verdad yo creo que la población resintió esto que hicimos pero de repente tienen que comprendernos que la situación está difícil para todos y en el caso del transporte de carga la situación está en una crisis extrema el reconocimiento de ambas partes que hay tarifas que hay que cumplir los concesionarios a colgar esa tarifa y los empresarios a pagarla ese es el reto ahora del gobierno poder regular esa relación con alguna normativa que también tendrá que ir al Congreso Nacional para tener mayor eficacia en la aplicación de la misma claro que la población resintió este paro de transporte de carga porque provocó innumerables problemas a nivel nacional de hecho en San Pedro Sur las varias gasolineras quedaron desabastecidas hoy y en otras estaban atendiendo que estaban atendiendo se produjo un caos porque hubo avalanche de conductores en busca de combustible en menos de tres horas varias gasolineras ya habían quedado sin combustible en San Pedro Sula ¿hay gasolineras cerradas? ya hay cerradas bastante ¿cuántas gasolineras ha visitado? cuatro con estas cuatro y ya están abarrotadas ¿qué le han dicho? de que no que hay poquito combustible ya la gente lo que hace es que del retorno y sale de vuelta esta situación obligó a los conductores a formar largas filas en otras gasolineras donde todavía estaban atendiendo la verdad encontré la fila corta por suerte pero en toda la ciudad sí encontré gasolineras llenas y aquí encontré la fila corta ocho carros hechos en la línea gracias a Dios ¿cuántas gasolineras ha visitado? pasé por cinco y todas full ¿estaban llenas? full, full, full el presidente el presidente de la cámara de comercio industria de cortez Eduardo Facucé pide un diálogo entre todos los sectores necesitamos hacer un llamado a reflexión a que las partes se puedan sentar que dialoguen y que busquen soluciones realmente no es la manera que debemos de solucionar las cosas poniendo presión en la calle esto solo causa daño a la economía al final tenemos que comprender que el entorno internacional es complejo tenemos una presión inflacionaria grande causado por la guerra en Ucrania que está afectando los combustibles la energía alimentos hay una serie de retos que tiene el país y lo que deberíamos de estar haciendo es sentándonos en una mesa a buscar soluciones en varias gasolineras racionaron la venta y cobraron solo en efectivo esta paralización del equipo de carga pesada está dejando más daño a la economía del país aseguran los empresarios en San Pedro Sula José Luis Herrera noticiero hoy mismo bueno se confía entonces que ya se reanuda el servicio del transporte de carga pesada a nivel nacional con esto se suspende el paro de labores y esperemos y confiemos que esto vuelva a la normalidad y que esta normalidad en ese rubro sea sostenido en el tiempo hoy por cierto antes de ir a una pausa comercial hoy por cierto la Fiscalía General de la República ha establecido su posición sobre el tema de la Sisi de la eventual llegada de la Sisi a Honduras de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras dice la Fiscalía General de la República que cuenta con todo el apoyo del Ministerio Público y restricto y completo la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad es más el Ministerio Público ha dicho que debe garantizarse la total independencia en su diseño en conformación instalación y funcionamiento y además dice también que la presencia de la Sisi debe ser libre de cualquier tipo de injerencia indebida y además dice que debe ser sostenido en el tiempo es decir cuando se refiere a la Fiscalía General de la República que sea sostenido en el tiempo no está hablando de dos de tres de cuatro años sino que lo que los analistas incluso están refiriendo que para que esto sea real para que hay un combate y un compromiso firme de este gobierno en contra de la corrupción como se ha anunciado bueno que entonces la presencia se las hice aquí para investigar lo de antes por supuesto y lo de ahora y lo de futuro debe permanecer en Honduras no menos de diez años vamos a la pausa comercial y regresamos bueno les decía que la Fiscalía General de la República ya asumió una posición sobre la llegada eventual llegada de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras la Sisi voy a leer el punto tres y el cuatro que quizás son los más relevantes de este comunicado de la Fiscalía General de la República dice lo siguiente el punto tres en el pasado reciente Honduras acudió al mecanismo de una misión internacional la Masi bajo el auspicio de la organización de Estados Americanos durante el desarrollo de sus funciones en el país la Masi encontró siempre en la Fiscalía General total apoyo en cada una de sus actividades cuatro en la actualidad se debate en el país la necesidad de la instalación de una nueva misión internacional que venga a apoyar a las instituciones nacionales en el combate a la impunidad y la corrupción ante lo cual la Fiscalía General de la República manifiesta su completo e irrestricto apoyo a que se lleve a cabo tal propósito la instalación de una misión internacional debe hacerse garantizando a la misma total independencia en su diseño conformación instalación y funcionamiento libre de cualquier tipo de injerencia indebida asegurándose también que sea un proyecto sostenible en el tiempo al establecerse por un periodo sostenido y no breve para evitar la experiencia del pasado en la cual no se renovó el mandato de la anterior misión al término de los cuatro años inicialmente fijados durante el cual se constituya en el mejor aliado del Ministerio Público de Honduras y del pueblo hondureño en la lucha contra la ilegalidad y la injusticia bueno esa es la posición de la Fiscalía General de la República en apoyo total e irrestricto a la llegada de la Sisi y pide que pasen el tiempo de los cuatro años que sea sostenido en el tiempo y que no sea una presencia de esta comisión de la Sisi breve en el país lo cual me parece muy bien acertada esa posición de que una misión que venga a acompañar a los operadores de justicia para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país y que investigue lo de antes lo de ahora y lo de futuro ¿por cuánto tiempo? mínimo 10 años así lo dicen los analistas ya lo vamos a escuchar algunas opiniones importantes sobre este tema que ilustra muy bien este asunto pero antes el portavoz ya hay en el país llegó al país este fin de semana el domingo anterior una misión exploratoria han dado escuchando opiniones reuniéndose con distintos sectores de esta eventual llegada de la Sisi es una misión exploratoria de las Naciones Unidas y se ha reunido ya con distintos sectores el señor Andrés Salazar es el portavoz de esta misión exploratoria que tiene tres días de estar en Honduras tres o cuatro días de estar en Honduras y le decía que ha conversado con distintos sectores y esto es lo que dijo él hoy sobre este tema para entender mejor la situación y ver lo que se está pensando en torno al pedido del gobierno de establecimiento de un mecanismo contra la impunidad y la corrupción seguimos nuestras consultas y oímos claramente la necesidad de que cualquier mecanismo sea independiente y también imparcial eso son dos cosas que se podrían destacar de lo que debemos hasta ahora muy bien la llegada de esta misión es para ir explorando el territorio en relación a la incorporación de una Sisi aquí a Honduras es probable que a final de año o antes se pueda ya tener esta misión aquí en el país y que se integre evidentemente con todas las condiciones necesarias y el apoyo institucional aquí en el país que ya se ha anunciado de la fiscalía a los operadores de justicia para hacerle frente al tema de la corrupción y aquí algunas opiniones interesantes de analistas locales sobre este tema para el ex fiscal general del estado Edmundo Orellana la Sisi debe trascender varios periodos de gobierno es que imagínense si viene por un periodo presidencial que sentido tiene Naciones Unidas no se mueve por eso ni va a haber país que certifique eso y además gastar los hondureños un dineral para que para que vengan por que dos años porque recuerde usted que eso no es tan fácil tres años porque sería a partir del próximo año a finales de este y no tiene gente tiene que venir por más de dos periodos desde la empresa privada se visualiza una Sisi autónoma y con financiamiento independiente para que no haya injerencia bueno nosotros creemos que debe ser una una misión independiente con bastante autonomía y que no dependa de las decisiones del gobierno sino que sea realmente independiente y que tenga su propia autonomía de acción y presupuestaria desde el partido salvador de honduras se aboga por una organización con amplios poderes para que se pueda ejercer la investigación y la persecución penal pública la Sisi que debe de venir debe ser la Sisi que el pueblo salió a las calles indignado y pidió una Sisi que tuviera realmente las herramientas los dientes como se dice popularmente para poder desarticular las redes de corrupción una Sisi independiente con un periodo que trascienda los dos mandatos por lo tanto un mínimo de seis años debería estar en el país mientras tanto diputados del partido nacional se pronuncian por una Sisi que inicia a investigar la corrupción desde el año 2006 a la fecha Olman Ucles noticieros hoy mismo Don Rodolfo Pastor es secretario de la presidencia y sobre este tema esto tuvo que decir Así sí tiene que tener un grado de independencia precisamente para estar libre de influencias indebidas que puedan provenir de sectores que van a buscar pues evitar evadir las responsabilidades y los cuestionamientos las investigaciones que se llevarán a cabo ¿Cuántos años propone el gobierno para que la Sisi se instale en el país para que pueda trabajar en estos casos de corrupción? Los necesarios para llevar a cabo un trabajo sólido evidentemente que este como les digo es un proceso que implica dar varios pasos no es sencillo se deben identificar también los recursos y diseñar una estructura que le permita operar a esta comisión dentro de un contexto que es crítico en ese sentido nosotros queremos que la comisión cuente con todas las condiciones para poder instalarse y poder iniciar cuanto antes un trabajo que toda la población yo sé está muy pendiente que se lleve a cabo Bueno Don Edmundo Orellana que es el asesor presidencial en cuestiones de transparencia ha dicho que tiene que trascender dos periodos presidenciales y no a nada vendría y esa es la posición correcta o sea no menos de ocho años y coincide por ejemplo con Don Jorge Yescas con Don Olvan Valladares con Carlos Hernández director de ACJ que los escuchamos a continuación la misión que viene de Naciones Unidas tiene que garantizarse primero derogar el decreto de impunidad que aprobaron ahora Mel y garantizar el mecanismo para elegir a los magistrados y al fiscal ¿y no le parecería también derogar algunas reformas al código penal que fueron aprobadas en el congreso totalmente de acuerdo ojo con eso totalmente de acuerdo estamos haciendo una listita de las cosas para preparar el camino que sea fértil para el trabajo de la Sisi todas esas cosas hay que si hay que revisar por ejemplo porque si no esta gente viene a nada todo todo el engranaje si o no si no se revisa eso esta gente viene a nada hay que revisar todo el engranaje jurídico que permite la corrupción y la impunidad no solo el código penal hay otros también vamos a decir que se instala a final de este año a principios del otro más o menos cree usted es un tiempo prudencial bueno va a comenzar investigaciones de atrás para adelante o de aquí en adelante no de aquí para atrás y de aquí para adelante la Sisi la Sisi debería estar aquí por un periodo más o menos de unos 10 años para hacer algo estamos hablando más de dos periodos presidenciales más de dos periodos presidenciales por un lado pero es que había escuchado algunas voces no sé si serán ciertos o no don Jorge usted me lo puede confirmar aclarar que usted se maneja en esos ambientes de análisis de mucha información que la están queriendo traer para dos años para nada para nada le voy a hacer lo correcto es unos 10 años la corrupción yo la veo que la señalan la corrupción de los gobiernos nacionalistas la corrupción tiene raíces históricas en Honduras ha habido corrupción en gobiernos liberales corrupción en gobiernos nacionalistas en este gobierno en este gobierno pasado se profundizó pero en el los que están gobernando hoy gobernaron ya y qué pasó por qué se fue la misión sueca de Honduras se acuerda por qué se fue se fue porque no soportaba la corrupción en el gobierno los delitos contra el estado no prescriben todavía no se puede investigar todo lo llevaría 100 años pero hacer una selección de los más emblemáticos de cada gobierno si la CISI solo viene a asesorar no sirve para nada ¿sabe por qué no sirve para nada? porque la 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 Unidas ha gastado toneladas de dólares asesorando y tratando de mejorar los tribunales de justicia pero la pregunta es a qué viene entonces la CISI entonces dependerá lo que le estoy diciendo dependerá de este panorama en su opinión en su opinión que puede o que debería hacer y que no debería hacer y por otro lado garantizar la CISI que realmente va a tener suficiente autoridad para combatir los casos de corrupción pero la pregunta la CISI va a enjuiciar va a impartir justicia mire para eso necesita un buen tribunal una buena fiscalía no 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 por eso estamos hablando de un proceso que viene de elección de magistrado lo que sea pero el punto es el siguiente cuál van a ser las atribuciones de las facultades de la CISI eso es lo que tenemos que preguntar mientras no tengamos claro el convenio de la CISI pero en su opinión cuál debería ser esa facultad tener todas las facultades todas las facultades de acompañar a la fiscalía de acompañar a la Corte Suprema acompañar pero es un acompañamiento no 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 solamente acompañamiento capacidad para investigar capacidad para llevar a los tribunales de justicia si el gobierno si el gobierno solo quiere acompañamiento mejor que no venga a la CISI va a sustituir o apoyar a la fiscalía y al poder judicial no lo va a sustituir o va a apoyar a acompañar a la fiscalía y al poder judicial no lo va a sustituir pero si lo va a apoyar si va a apoyar en la investigación si lo va a apoyar en la presentación de los casos que se van a judiciar y si le va a dar seguimiento sería vergonzoso que nosotros tuviéramos una CISI eternamente por consiguiente pienso que lo mínimo que debe estar son cinco años ¿por qué cinco años? porque este gobierno también debe ser objeto de inspección y de investigación de casos emblemáticos que no están saliendo hoy pero que van a salir dentro de uno dos o tres años para atrás todo lo que se pueda porque también en periodos anteriores a los doce años que tenemos que tuvimos que sufrir con los gobiernos de Jó también hubo actos de corrupción muy deleznables notorios que hicieron furor a nivel internacional como la fuga de un avión de fuerza aérea hondureña en horas de la madrugada el aterrizaje de avionetas en la mosquitia etcétera etcétera o sea que la CISI tiene que tener las facilidades suficientes para hacer un buen trabajo y aprender de lo que pasó con Masi Masi no fracasó porque era mal diseño o porque había ineficiencia en sus operadores fracasó sencillamente porque tuvo muros impenetrables de parte del mismo estado hondureño que no permitía que se investigaran los casos emblemáticos nosotros creemos que debe ser 10 años mínimo 10 años se puede lograr algo importante como pasó en Guatemala en 10 años hubieron casos importantes que hayan condiciones plenas para que esa comisión pueda instalarse por 10 años aclaro y creo que hacer énfasis en eso que pueda tener las condiciones para reconstruir fortalecer todo el estado de derecho en Honduras y bueno que al final esa aspiración que tenemos todos los hondureños que Honduras pueda ser un país transparente que pueda ser un país donde haya respeto donde no haya dudas de que cada 4 años se reinventa todo o sea cada 4 años todas las leyes que se hicieron son malas eso no puede ser y eso es lo que estamos viendo ahora o sea todo lo anterior es malo y a partir de y si viene otro gobierno que no es de la misma línea del que está dentro de 4 años vamos a tener que estar reconstruyendo todo difícilmente un país va a avanzar en esas condiciones así que creo que esas son las cosas con las que se va a encontrar esta misión y bueno ojalá se creen las condiciones para que podamos tener esa misión dice 10 años que investiguen de aquí en adelante o desde cuando todo es que no hay condiciones no puede haber condiciones o sea no puede existir condiciones obviamente de repente algún sector dice este es cómodo pedir una misión porque había un gobierno que estuvo 12 años entonces es obvio que la corrupción para atrás va a ser la de ese gobierno que en este caso es la oposición pero no puede ser así no puede ser así y estoy seguro porque conozco cómo funciona esto es que una misión internacional no va a asumir un riesgo de esa naturaleza va a investigarlo lo pasado pero va a investigar de aquí para adelante el próximo el próximo día de junio será la segunda audiencia de Juan Carlos el Tigre Bonilla en la corte del Distrito Sur de Nueva York a las 9 y 22 de la mañana y con el mismo vestuario que fue extraditado ayer Juan Carlos el Tigre Bonilla se presentó la mañana de hoy a la corte del Distrito Sur de Nueva York en su primera audiencia con la presencia de Eleanor Taulor asistente del fiscal de Estados Unidos el abogado Raúl Salzberg quien es pagado por contribuyentes y Catherine Parker jueza designada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos quien comenzó diciendo fecha de arresto fue extraditado ayer de Honduras abonía se le está consiguiendo un abogado pagado por los contribuyentes estadounidenses ¿jura que esta información financiera es cierta? sí por lo tanto le designó un abogado ¿Estados Unidos busca la detención? sí estamos de acuerdo por ahora fecha de control 10 de junio suspendido cuento pronto durante la audiencia no se le leyeron los cargos el Tigre Bonilla es acusado por la justicia estadounidense por tres cargos violar la ley y supervisar el envío de múltiples toneladas de cocaína a Estados Unidos uso de ametralladoras y otras armas y participar en violencia extrema incluyendo el asesinato de un traficante rival la próxima audiencia está programada para el 10 de junio a las 11 de la mañana hora de Nueva York Estados Unidos 9 de la mañana hora de Honduras Bonilla Valladares quien permanece recluido en el centro de detención de Brooklyn se convirtió en el primer exdirector de la policía nacional extraditado y el hondureño número 31 en ser entregado a los Estados Unidos Mayra Mejía noticiero hoy mismo el departamento de justicia de Estados Unidos manifestó en un comunicado que el exdirector de la policía nacional el señor Juan Carlos el Tigre Bonilla explotó el cargo para proteger a narcotraficantes el abogado Damian Williams quien es el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que en lugar de usar su posición de alto poder como jefe de la policía de Honduras para combatir el tráfico de drogas Juan Carlos Bonilla Valladares alias el Tigre explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a las organizaciones de tráfico de drogas que estaba obligado a interrumpir con su apoyo y protección los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un oleoducto crítico para el tráfico de drogas centroamericano a los Estados Unidos la administradora de la DEA Anne Milgram dijo que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y se habría beneficiado con éxito de los ingresos masivos de la droga si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos estos asociados incluido Bonilla Valladares también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros narcotraficantes políticamente conectados todo para sus propios beneficios personales Bonilla Valladares traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su insignia de aplicación de la ley para cubrir sus crímenes según las acusaciones contenidas en la demanda acusada a Bonilla Valladares las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el distrito sur de Nueva York y las declaraciones en audiencia pública durante el procedimiento de Hernández Alvarado entre aproximadamente el 2003 y 2020 múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras y otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos destacados públicos y privados incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para recibir carga de varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde entre otros lugares Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y con el fin de facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos incluidos ciertos presidentes miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de la Policía Nacional de Honduras incluido Bonilla Valladares agrega el comunicado que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y 2016 durante su mandato ocupó puestos de alto rango incluido el jefe de la Policía Regional con autoridad sobre lugares en el oeste de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes y jefe de la Policía Nacional de Honduras para toda Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013 Bonilla Valladares explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y utilizó la violencia incluido el asesinato para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó incluido el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a quien por ejemplo a cambio de sobornos pagados por el producto de la droga Bonilla Valladares ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras que estaban armados con ametralladoras que dejaran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados Juan Carlos Bonilla Valladares de 62 años es acusado por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos si es declarado culpable se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua también es acusado de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína se enfrentaría por este cargo a una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua también es acusado por conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína por este cargo podría purgar una pena máxima de cadena perpetua claudia almendares noticieros hoy mismo en una reunión de urgencia los magistrados de la corte suprema de justicia designaron un juez natural para conocer una nueva solicitud de extradición remitida por la cancillería petición de la corte del distrito sur de la florida contra otro hondureño señalado por sus vínculos con el narcotráfico ya ha sido designado este magistrado se le ha turnado ya toda la documentación enviada y lo que procede ahora es analizar toda esa información a fin de decidir la remisión la emisión perdón de la orden de captura en torno a esta persona que ha sido solicitada por la corte del distrito sur de la florida por cargo de conspiración para el tráfico de drogas a lo interno del territorio de los Estados Unidos vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos la licenciada Ana María Villeda de Cafati esta noche en la sección porque nos importa se vislumbra o no en el país una reducción de la violencia contra la mujer ya volvemos es que demuestra que una de cada dos niñas o mujeres en Honduras han sufrido violencia de género esto es terrible porque lastra el desarrollo del país porque afectan los derechos humanos históricamente alrededor del mundo la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido silenciada pasada por alto o tolerada de donde se desprende el alto grado de impunidad y el cada vez mayor número de femicidios en Honduras como todos sabemos ha predominado el machismo y la discriminación de género en todas sus formas que van desde el sutil daño psicológico la agresión física y en muchos casos la privación de la vida pero lo peor es que en todas estas formas impera la impunidad sea por la indiferencia de los que imparten justicia o de la debilidad de las afectadas que prefieren guardar silencio una y otra vez pero esto está a punto de cambiar en virtud de la iniciativa Spotlight que se trata de una campaña conjunto entre las Naciones Unidas y la Unión Europea orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas la campaña ha iniciado con una investigación que busca identificar las principales normas sociales que producen y reproducen este flagelo en el país y medir los niveles de tolerancia social e institucional que las acompañan de manera que a partir del estudio se puedan formular políticas públicas y estratégicas para eliminarlas hasta lograr que sea una realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer los detalles a continuación con Rodolfo Velásquez como un día trágico recuerda Rosaura Herrera el pasado 3 de febrero cuando un vecino que la pretendía enfurecido e impulsado por el despecho al no ser correspondido le cercenó las manos y le causó serias heridas en su cabeza el mero día de la virgen de su yapa a las 5 de la mañana ni lo esperaba yo no esperaba nada yo que me iba a salir ese hombre a machetearme estos son los restos del cabello que el filo del machete del victimario arrancó de raíz de la cabeza de doña Rosaura Herrera y me pegó el primer cumazo de ahí me pegó el segundo y ahí me pegó el tercero y ahí el cuarto fueron cuatro cumazos que me puso de ahí ya los otros que me pegó en el lomo en el lomo me pegó cuatro también y mis manitos perdidas a partir de entonces esta mujer vecina de Santa Teresa el triunfo choluteca se convirtió en una persona dependiente al no poderse valer por sí misma no hago lo que hacía ya no soy la misma ya ya hoy soy diferente todos los cupos que me hagan me den la comida en la boca para atenuar esta situación porque nos importa gestionó con la fundación vida nueva en choluteca la donación de una prótesis vemos que la paciente que tenemos ahora ha sido un caso de violencia entonces se van a buscar los medios como hacer para hacerle lo que es el apoyo y la confección de la prótesis hay una prótesis que es estética que tiene la apariencia más natural en estética y la otra que es un gancho pero es funcional funcional se refiere que con esa prótesis usted va a poder agarrar objeto ese es un caso más que refleja la violencia de género que vulnera la dignidad la integridad física y moral de las mujeres en honduras se evidencia la hazaña el odio y el desprecio por ser mujer no importa la condición económica ni la condición educativa ni la edad de estas mujeres y niñas porque hasta de cuatro meses las están matando lamentablemente la sociedad a la víctima más bien lo que hace es verla como la responsable la juzga y ese juzgamiento al cual es sometida la mujer muchas veces impide que ella tenga que interponer las denuncias para que estos hechos no se repitan para visibilizar esta situación se presentó el primer estudio que analiza la tolerancia en honduras hacia la violencia de género uno de los resultados del informe es que demuestra que una de cada dos niñas o mujeres en honduras han sufrido violencia de género esto es terrible porque lastra el desarrollo del país porque afecta los derechos humanos de prácticamente la mitad de la población del país honduras no puede seguir desarrollando no puede seguir enfocando la agenda 2030 la agenda de desarrollo sostenible sin la igualdad de género y sin una lucha muy fuerte a todas las normas sociales y culturales que siguen normalizando la violencia contra mujeres sin niñas necesitamos profundizar la prevención necesitamos que las mujeres estemos conscientes de que vivimos en una sociedad patriarcal machista misógena y que también tenemos que crear nuestros propios mecanismos de defensa el estudio contiene hallazgos en distintos niveles el estudio dice que el 37% de las mujeres se percibe que en algún momento de su vida hayan sido víctimas de forma de violencia que pusieron en riesgo su vida y más de 5 mujeres de cada 10 mujeres niñas adolescentes de cada 10 fueron en algún momento de su vida víctimas de violencia económica o patrimonial de violencia física o sea agresiones físicas o de tipos de violencias psicológicas lo importante de esto es poner estos temas sobre la mesa ya que ya entren dentro de una discusión y ya se hablen ya esto ya es un avance y para ello pues ya se crean foros actividades más para informar y concientizar a la sociedad nos va a dar a nosotros y a nosotras las encargadas de las instituciones estatales herramientas para trabajar en función de pues de atacar esta pandemia que es la violencia hacia las mujeres y a las niñas en honduras las mujeres se ven afectadas por una espiral de delitos que atentan contra su integridad y sus vidas únicamente en lo que va del año han sido asesinadas o han muerto violentamente o por femicidio 90 mujeres estamos hablando de una mujer al día hay que buscar al agresor o a los agresores hay que investigar judicializar y sancionar a los agresores de mujeres y realmente la urgencia de acciones radicales posturas realmente críticas que permitan fortalecer una cultura de derechos con un carácter inclusivo en síntesis se pretende que la sociedad tome conciencia de la situación de violencia de género e incentivar la premisa de igualdad Honduras tiene que cambiar su comportamiento Honduras tiene que cambiar su modo de actuar para asegurar verdaderamente que esto sea un país donde las mujeres pueden vivir con seguridad y con un sentido verdaderamente de libertad hay que cambiar normas pero no solo normas legales hay que cambiar normas sociales patrones de conducta de conceptos heredados durante muchísimos años y eso requiere el esfuerzo de todos fomentar una cultura de igualdad en el país es reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas ahora el punto es que el momento se ha vuelto propicio para que la mujer en Honduras desarrolle su autoestima y que logre sean respetados sus derechos humanos y para ello se tomen en cuenta varios factores y uno de ellos es aprovechar la iniciativa Spotlight con el apoyo de las lideresas sociales representantes de organizaciones feministas sector religioso y educativo tampoco deja de ser un factor positivo que la primera mujer presidenta del país bien puede brindar su decidido apoyo para derrumbar la desigualdad de género e impulsar y fortalecer el empoderamiento de las mujeres así como promover fuertes y verdaderas sanciones para los que abusan de las mujeres algo más es que la mujer de la nueva generación es más independiente y consciente que entre mayor nivel educativo tendrá más oportunidades de salir adelante y el cuarto elemento son los medios de comunicación que son significativos cuando se trata de cuestionar las violaciones a los derechos humanos así que podemos decir basta ya aprovechemos la iniciativa Spotlight que ya tiene dos años de estar en Honduras y a buscar el empoderamiento de las mujeres para luchar por un mejor país que debe ser el objetivo de todos sin distingo de género Honduras está en nuestras manos hagámosla crecer Hoy inició en San Pedro Sula la recolección de 50 mil firmas que el alcalde Roberto Contreras presentará ante el Congreso Nacional para solicitar la derogación del cobro del proyecto Siglo XXI En varios puntos se llevó a cabo la recolección de las más de 50 mil firmas de San Pedrano que no están de acuerdo con el cobro del Siglo XXI Lo que estamos nosotros es recuperando la autonomía municipal recordemos que las municipalidades son entes autónomos y San Pedro Sula no puede ser el único municipio que sea castigado con Siglo XXI y que dichos ingresos tengan que ser manejados por personas extrañas nosotros lo que estamos pidiendo aquí es que se derogue Siglo XXI y que nosotros podamos hacer las obras que realmente necesita la ciudad Personas que se acercaron a estampar su firma mencionaron que no están de acuerdo con el cobro del Siglo XXI impuesto al pueblo sin consultarle Es algo que fue impuesto a los San Pedrano no fue consultado no es producto de un mecanismo de plebiscito consultar a la ciudadanía de San Pedro Sula entonces yo creo que ahí es donde fue el error del partido cuando se aprobó de gobierno en aquel entonces aprobarlo sin consultarle a los San Pedranos solo somos nosotros los que pagamos en Honduras el Siglo XXI y eso no es justo Para otros ciudadanos el cobro del Siglo XXI debe ser derogado para dar un respiro al bolsillo de los microempresarios sanpedranos Estamos nosotros buscando la manera de hacer incidencia fuerte los sanpedranos para que nos quiten ese impuesto del Siglo XXI que ha sido lesivo a los hogares a la familia a los empresarios a las micro a las pequeñas empresas porque ese impuesto nos castiga por todos lados Hasta el momento Siglo XXI ha realizado 16 proyectos de infraestructura avial en diferentes puntos de San Pedro Sula donde se han invertido 1.600 millones de Lempiras La ciudad necesita de mucha inversión entonces quitarse el siglo XXI no nos parece que va a ser la mejor medida el siglo XXI está trabajando exclusivamente en inversión en infraestructura entonces es importante que se mantenga esa proporción ¿verdad? y más bien se aumente la inversión en infraestructura porque si no la ciudad va a ir quedando más y más rezagada y es importante que más bien le demos el modernismo que merece San Pedro Sula El alcalde Roberto Contreras propone como alternativa para recaudar fondos y seguir generando obras en la ciudad la instalación de peajes en las tres salidas de San Pedro Sula José Luis Herrera Noticieros hoy mismo En la localidad de San José del Potrero Comayagua fueron capturadas cuatro personas miembros de una misma familia en posesión de varias armas de fuego de uso prohibido y en el progreso departamento de Lloro más de 800 personas han sido beneficiadas con la entrega y renovación de licencias de conducir mientras tanto en Ocotepec el hospital de área de San Marcos requiere entre 10 y 15 millones de lempiras para brindar atención de calidad a los pobladores según autoridades del centro asistencial y a un costo de medio millón de lempiras en el municipio del Paraíso departamento del mismo nombre con apoyo de COPEC se perforarán ocho pozos de agua en diferentes puntos de la ciudad para hacer frente a la sequía y en el departamento de Copán un millón de dólares para los municipios que forman parte del plan Trifinio en Copán Yocotepeque han sido gestionados con organismos internacionales que buscan mejorar el medio ambiente en la zona informaron autoridades elementos del cuerpo de bomberos sofocaron un incendio forestal de grandes proporciones en los predios del parque arqueológico en Copán Ruinas para noticieros hoy mismo Elvira Espina Autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura en Olancho rechazan la intención de algunos diputados de intervenir a esa universidad El proyecto fue presentado por el diputado del partido Libertad y Refundación Luis Mendoza con el objetivo de crear una comisión para la elección de autoridades de la Universidad de Agricultura y Ganadería en Olancho Las autoridades de la UNAC lo rechazan Queremos rechazar un error histórico que un grupo pequeño de diputados del Congreso Nacional pretenden realizar al presentar el día de ayer en su primer debate un decreto malintencionado para intervenir la Universidad Nacional de Agricultura de manera injustificada de manera inconstitucional y que sentaría un precedente altamente negativo para la institución para la educación de Honduras para el país Aseguran que la universidad ha tenido grandes avances y no se puede retroceder en ellos Apelamos al conjuicio al criterio y a la objetividad del resto de los diputados que sabemos que quieren el bien para el país y el bien para la educación para que realmente nos acompañen en detener este tipo de atropellos que se pretenden hacer desde esa iniciativa que están promoviendo Esta iniciativa no ha sido discutida ni aprobada en el Congreso Nacional Evelyn Pérez Noticieros hoy mismo El personal administrativo y docentes del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop en San Pedro Sula denunciaron hoy al director ejecutivo nacional de esta institución el abogado Freddy Cerrato porque supuestamente está entregando nombramientos sin respetar la selección del personal académico sin hacer un concurso interno Producto de la toma de carretera y la paralización del equipo de transporte pesado en diferentes puntos del país ya se registra escasez de carne de res en algunos mercados en San Pedro Sula y a esto se suma el incremento de un lempira el precio por canal de este producto A 24 años de cárcel fue condenado hoy en los tribunales de justicia en San Pedro Sula a Henry Giovanni Pavón Hernández miembro de la pandilla 18 quien fue acusado por tres delitos entre ellos asesinato portación ilegal de armas y atentado en perjuicio de varios policías al enfrentarse a tiros con los agentes en la colonia Planeta en la Lima Cortés José Luis Herrera Noticieros hoy mismo más del 40% de la población de los municipios del sur de Francisco Morazán está en crisis alimentaria sin maíz ni fricoles siquiera para comer es una situación que se advirtió ya hace más de un mes aquí en estos mismos espacios informativos escalofriantes el pasado 10 de abril se expuso en 30 a 30 la crisis del agro y el riesgo que hay de que más de 2.6 millones de hondureños caigan en crisis alimentaria pero además se presentaron propuestas para evitar lo que hoy se denuncia lo primero es la ayuda alimentaria como decía el ingeniero ya tenemos identificado o debemos de ser identificado donde hay reserva y donde hay problema asistencia alimentaria humanitaria de emergencia en los municipios donde ya sabemos que la gente está con problemas de alimentación eso es lo primero la otra sería la distribución del bono es dinero no es semilla y fertilizante muy bien semilla y fertilizante ya hay un presupuesto aprobado pese a la advertencia no se hizo nada y hoy alcaldes de los municipios del sur de Francisco Morazán alertan que ya están en crisis alimentaria en el municipio de Nueva Armenia lo que es una crisis alimenticia debido a los malos inviernos a las malas cosechas y de igual forma pues esperando una respuesta del gobierno que nos apoyen porque si realmente Nueva Armenia necesita tenemos niños que ya no tienen que comer nuestras alcaldías son sumamente pobres representando a lo que es los municipios de Soledad Texigua Liure Baduancho y Ayupe sumamente preocupados para evitar una crisis histórica de alimentos este experto recomienda iniciar lo más pronto posible la siembra de maíz y frijoles de acuerdo a mi experiencia a los datos que he manejado por años y que le he dado seguimiento el país tendría que producir no menos de 10 millones de quintales de maíz en primera y dejar para postrera la producción de unos 2 a 3 millones restantes para completar entre 13 a 14 millones y en el caso de la primera el país debiera producir al menos un millón de quintales de frijol en la primera y en la postrera otros 2 millones para al menos aspirar a 3 millones de quintales de frijol por su parte los productores denuncian altos costos de los fertilizantes y cero apoyo por parte del gobierno los costos de producción son exageradamente caros imagínese un pequeño productor que siembre dos medias de maíz llámele dos medias de maíz tiene que gastar sus 4 o 5 sacos entre fertilizante y urea más los insumos que son los venenos los herbicidas la mano de obra todo exagerado no, no se puede definitivamente no tenemos no tenemos nada nada concreto nada definido no tenemos ningún futuro los entrevistados advierten que si no se toman medidas rápidas y radicales para reactivar el agro el 2023 puede haber una crisis alimentaria Olman Uclés noticieros hoy mismo habitantes de la colonia Ato de Enmedio en el sector 9 denunciaron un muro de contención a punto de ceder y también que a veces carecen de alumbrado público debido a que los cables del tendido eléctrico frecuentemente se caen una familia lo perdió todo debido a un incendio de grandes proporciones provocado por un cortocircuito en la colonia Nueva Suyapa por lo que solicitan el apoyo del pueblo hondureño para poder reparar su vivienda el número de teléfono para ayuda es 3214-9150 calle en mal estado que perjudica a transportistas y peatones denunciaron los vecinos de la colonia Flor del Campo en Comayagüela y manifestaron que las autoridades no le han prestado atención a las necesidades de la zona comerciantes de la colonia Monseñor Fiayos en la capital se quejan por pestilencia provocada por daños en una tubería de aguas residuales y manifestaron que es un foco de contaminación y de mal aspecto para vender los productos en la zona Loren Dolmo Noticeros hoy mismo La inflación en el país podría aumentar hasta en un 12% este año si se mantienen los altos precios de los combustibles y otros insumos para la producción Un reporte del Banco Central revela que la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año llegó a 4.26% y comparada a un año atrás alcanzó el 8.35% Este economista presagia algo preocupante Podemos proyectar perfectamente para este año desde ese punto de vista y de no cambiar ninguna de las demás variables por lo menos un 12% de inflación este año lo cual sería una cuestión bastante grosera en el sentido del impacto que esto puede hacer sobre el nivel de vida de las personas y obviamente sobre el resto de la economía El Banco Central afirma que el 40% de esa inflación es importada porque se debe sobre todo al aumento en el precio de los combustibles pasajes en el transporte terrestre y aéreo y en alimentos perecederos e industrializados Entonces el gobierno actual debe de poner mucho acento en las decisiones que de ahora en adelante tome por ejemplo tarifas de servicios colectivos como el transporte productos alimenticios como la leche y otros y obviamente debe tomar medidas no solamente en el campo monetario sino en el campo de la economía real aumentando la producción suficiente para que no vaya a haber también una especulación Según los economistas la inflación es el impuesto más grosero que afecta a la población sobre todo a los más pobres ¿Por qué esto es uno de los impuestos más groseros para la población? Porque básicamente es una escalada sin frenos de los precios de los bienes y servicios que se consumen en el país que muy difícilmente puede ser atendido por las autoridades ya sea fiscales o monetarias porque la mayor parte de esta inflación también responde a la crisis internacional Algunos entendidos advierten sobre el riesgo de que además de la elevada inflación haya un decrecimiento económico y una considerable pérdida de empleos que agravaría la precaria situación de pobreza en el país Eddie Quintero Noticieros hoy mismo Un lesionado dejó el despiste de un vehículo en Zamorano Francisco Morazán Representantes de varios departamentos del país se apostaron en las afueras de la Secretaría de Me Ambiente para exigir la anulación de licencias de explotación de recursos naturales Empleados de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SID protestaron hoy por falta de pago de salarios atrasados y por supuestas amenazas de despidos El Ministerio Público acusa a dos personas por suponer las responsables de traficar casi 2.500 paquetes de supuesta marihuana en perjuicio de la salud pública de Honduras Loren Dolmo Noticieros hoy mismo No hay tiempo para más solo para agradecerles el favor de su atención Buenas noches y que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!